La idea es que tenemos una mañana, nosotros solo tenemos un camino que es triunfar y no solo ganar, sino por hacer los jugadores. Nosotros anotando dos o más goles y que vamos a otro. Si hay particularidades en el desempate que hay que tener muy claras, si hay empate en puntos, con la protección, ganando mañana en el desempate en El Salvador, pues ahí ya entraría a lo que es lo particular, en general, en Cartagena, entonces ahí tenemos que tener muy claros cuáles son los aspectos de desempate, cuál es el orden y ya lo tenemos muy claro. En el camino de ganar 2-0 como mínimo aquí. Exactamente. Lo más importante es que no nos ha dado nada. Eso es importante porque en alguna altura del desempate estarían los goles entre los dos equipos involucrados de visita. Y nosotros no tenemos ningún gol de visita contra los dos equipos. Entonces eso hay que tener muy claros. Pero lejos de esto, nosotros tenemos que arriesgar lo suficiente mañana sin llegar a la desesperación, sin llegar a dejar los espacios que eventualmente ellos podrían aprovechar. Estar bien parados en defensa, pero sumar la mayor cantidad de hombres al ataque para tener la prioridad de sección. ¿Cómo contravesar el mediocampo? Que ellos es muy eficiente. Bueno, primero es teniendo la pelota en nosotros. Segundo, no dejarlos que se sientan cómodos, sino que cuando el balón lo tengan hecho, tratar de recuperarlo lo más pronto posible. Y después de ahí salir en velocidad para tratar de tomarlos mal parados. El problema que nosotros tendríamos es si tenemos una transición muy lenta y permitir que ellos hagan un esquema defensivo que lo saben hacer bastante bien. Yo supongo que ellos saben que con el empate les bastaría para liquidar esta posibilidad, pero no creo que un equipo como el Galaxi venga aquí a buscar un empate. Entonces nosotros tenemos que arriesgar y ellos en algún momento, de acuerdo a los marcadores, o al marcador que nos haya moviendo. ¿Con otra de figuras como el Niño, como Mar González, como Roy King? ¿Qué tanto puede cambiar este equipo? Bueno, primero eso es problema de ellos. Ustedes lo que están pensando es decisión de ellos. Nosotros nos tenemos que abogar, sea quien sea el que esté en la cancha, nosotros solo tenemos un camino. Y tenemos que revertir esa diferencia negativa que tenemos y lo vamos a hacer, como le digo, arriesgando, arriesgando lo máximo posible y con todas las armas que tengamos disponibles en el día más. ¿Va a realizar alguna variante o va a utilizar el equipo o la base que utilizó contra Danzano? Siempre está, bueno, fue contra Belén en el último partido. Siempre está la posibilidad de cambiar. Hay que recordar que Galaxi jugó sábado, nosotros jugamos domingo. Ellos jugaron en una buena cancha, nosotros jugamos en una cancha difícil, donde no solo se acumularon 90 minutos, sino que fueron 90 minutos en prácticamente un terreno muy, muy inestable. Y eso también hay que tomarlo en cuenta en el momento, que si se necesitan tener jugadores más frescos, por lo que jugamos mañana, vamos a hacer. Pero el equipo quedó bien, o sea, el plantel está a disposición todo. Sí, sí, las únicas bajas que tenemos son Terencio de Oliveira, Ricardo Duarte y Rélez Campos. Pero usted decía que ellos podrían aprovechar espacios que podrían dejar ustedes. ¿Cómo hacer y trabajar la parte mental de no caer en ese problema de la desesperación por querer hacer más goles? Bueno, primero, para ganar un partido hay que buscar el primer gol. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a salir agresivos, salir con toda la intención de llegar y tener opciones. Pero, como le digo, tampoco vender a ocho, atacar y dejar solo dos defendiendo para que nos hagan un gol y nos quiten toda la intención. Entonces, tiene que haber un balance entre el ataque y la hora de reflejarnos nosotros, porque nosotros también vamos a ser agresivos. Gracias. Gracias. Gracias.